Audiovedabase.com presenta El Bhagavad Gita Tal Como Es Capítulo 7, Texto 23 Antavatu palam tesam Tatvavati alpamedasam Devandevaya yoyanti Matvaktayanti mam aphim Traducción y significado por su divina gracia Acevaktivedanta swami pravupada Yaesila pravupada Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses y sus frutos son limitados y temporales Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses pero al final mis devotos alcanzan mi planeta supremo Significado Algunos comentaristas del Gita dicen que quien adora a un semidios puede alcanzar al Señor Supremo pero aquí se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a los distintos sistemas planetarios donde están ubicados los diversos semidioses Así como un adorador del sol alcanza el sol o un adorador del semidios de la luna alcanza la luna Similarmente si alguien quiere adorar a un semidios como Indra puede alcanzar el planeta particular de ese Dios No es que todo el mundo sin considerar que semidios adora alcanzará la suprema personalidad de Dios Aquí se niega eso pues se afirma claramente que los adoradores de los semidioses van a diferentes planetas dentro del mundo material Pero el devoto del Señor Supremo va directamente al planeta supremo de la personalidad de Dios Aquí se podría señalar que si los semidioses son diferentes partes del cuerpo del Señor Supremo Entonces adorándoles se debería alcanzar el mismo fin Sin embargo los adoradores de los semidioses son menos inteligentes porque no saben a qué parte del cuerpo hay que proveer de alimento Algunos de ellos son tan tontos que alegan que hay muchas partes y muchas maneras de abastecer el alimento Esto no es muy inteligente ¿Puede alguien abastecer de alimento al cuerpo a través de los oídos o los ojos? Ellos ignoran que estos semidioses son diferentes partes del cuerpo universal del Señor Supremo Y en su ignorancia creen que todos y cada uno de los semidioses es un Dios separado y un competidor del Señor Supremo No solamente los semidioses son partes del Señor Supremo Sino también las entidades vivientes ordinarias En el Srimar Bhagavatam se afirma que los brahmanas son la cabeza del Señor Supremo Que los chatrias son los brazos, etc. Y que todos desempeñan distintas funciones Sin considerar la situación Si uno sabe que tanto los semidioses como uno mismo son parte o porción del Señor Supremo Entonces su conocimiento es perfecto Pero si no entiende esto, uno alcanza diferentes planetas donde residen los semidioses Este no es el mismo destino que alcanza el devoto Los resultados logrados por las bendiciones de los semidioses son perecederos Ya que dentro de este mundo material, todos los planetas, los semidioses y sus adoradores son perecederos Por consiguiente, en este verso se afirma claramente Que todos los resultados logrados por medio de la adoración a los semidioses son perecederos Y que por lo tanto tal adoración la realizan las entidades vivientes menos inteligentes Dado que el devoto puro está ocupado en la conciencia de Krishna en servicio devocional al Señor Supremo Y logra la eterna existencia bienaventurada que está llena de conocimiento Sus logros y los del adorador común y corriente de los semidioses son diferentes El Señor Supremo es ilimitado, su favor es ilimitado, su misericordia es ilimitada Por lo tanto, la misericordia del Señor Supremo para con sus devotos puros es ilimitada